¡Hola a todos! Hoy es el último vídeo del Black Friday que voy a subir, pero sentía que algunas ofertas muy buenas, pues no sabía dónde encajarlas. Así que me apetecía hacer un vídeo con una recopilación de productos y de webs que tienen descuentos muy interesantes. Que sepáis que estas promociones os las he subido a Instagram, que allí os voy avisando cuando sale un descuento muy bueno. Así que si todavía no me seguís por allí, pues os voy a dejar mi nombre de usuario en pantalla. Voy a empezar primero por productos así específicos que tienen un descuento muy bueno. Y luego ya voy a terminar con algunas webs que tienen descuentos muy buenos y que me apetece mencionaros. Voy a empezar primero con la GHD Gold. Y es que una de mis amigas me dijo que se le había estropeado su plancha. Y que si por favor le podía buscar la mejor oferta del Black Friday para comprarse la GHD Gold. De todas las webs que estuve mirando, dónde mejor de precio se queda es en Amazon porque se queda por 119 euros. Estuve mirando el histórico de precios. Yo lo que hago es siempre meter en Tracaba los links de Amazon para que me vaya chivando en el momento en el que un producto baja mucho de precio. Y a pesar de que sí que es verdad que he estado mirando en otras webs la GHD Gold, como en Amazon, en ningún sitio ha estado más barata. Y ya que estoy con Amazon, pues quiero enseñaros también mi Silk Expert Pro 5 de Brown, que es la depiladora IPL que yo tengo desde el año pasado. Sabéis que es una depiladora de luz pulsada que a mí me ha ido muy bien. Y que en Amazon, pues está rebajada de precio. El set que solo trae un cabezal de precisión y uno de los marrones, o sea, solo trae dos cabezales, se queda por 279 euros. Si la máquina no la vais a compartir, yo me iría a por ese set porque es que menos de 300 euros me parece que la máquina se queda súper bien de precio. Y luego el set que yo tengo, que es el que trae dos cabezales de cada tipo, se queda por 349 euros. Que es una oferta que no está nada mal. Así que si la tenéis en mente, pues es el momento de haceros con ella porque por ese precio creo que sale muy a cuenta. Porque a mí es una máquina que me ha ido estupendamente bien. Si estáis pensando en comprar un secador, yo el que os quiero dejar muy recomendado es el Allion de Parlus. Este secador es una pasada, o sea, es un secador de peluquería. En muchas peluquerías lo veréis seguramente. Y es que a mí este secador supuso un cambio a la hora de secarme el pelo porque en nada de tiempo te lo alisas, o sea, súper hiper mega rápido. Además me controla muy bien el frizz, no tengo tanto frizz cuando uso este secador y me deja el pelo muy pulido, o sea, me lo deja muy brillante. De todas las webs donde está a la venta este secador, en donde mejor se queda de precio es en Perfumes Club porque cuesta unos 103 euros. Yo en esa web he comprado muchísimas veces, es una web que además hace los envíos muy rápido. Así que la verdad que por ese precio creo que está genial y es un secador, o sea, que os lleváis una joya. Hace muy poquito os subí la reseña del Dyson Airwrap y por más que he estado buscando ofertas, pues la verdad que solo he visto una que es en MediaMark, que es un 3x2. Así que en el momento en el que publiqué el vídeo, si veo que hay alguna oferta más, pues os la dejaré linkeada en la cajita de descripción porque sí, el 3x2 de MediaMark no está mal si te juntas con alguna otra persona para pedirlo, o sea, porque si no, la verdad que no entiendo por qué no han puesto descuentos en el Dyson Airwrap porque, a ver, tiene un precio muy elevado. Y como queda pendiente también el lunes, el Ciber Monday, pues espero que si no ahí le pongan algún descuento. Eso os iré informando por Instagram si lo veo con alguna oferta porque no sé qué ha pasado con el Dyson Airwrap. La siguiente oferta que creo que está muy bien son las cajas misteriosas de Charlotte Tilbury. Me habéis escrito, Bea, este año no te vas a hacer con una caja misteriosa de Charlotte Tilbury. Obviamente, claro que me voy a hacer con una caja misteriosa, ¿cómo no? En cuanto me llegue os la subiré al canal, pero que sepáis que esta oferta de las cajas misteriosas solo está disponible desde el 26 de noviembre hasta el 29. Las cajas misteriosas que tiene a la venta Charlotte Tilbury este año son tres. Una es la caja Icons que tiene nueve productos, de los cuales solo vas a saber dos, los demás son sorpresa. Y es que de las tres esta caja es la más cara, cuesta 160 euros, pero tengo un descuento de 20 euros que ahora cuando termine de explicaros las otras dos cajas os cuento. Las otras dos cajas son las Day to Disco. Lo que pasa que este año lo que ha hecho Charlotte Tilbury es hacer una caja que se llama Day to Disco con dos tonalidades. O sea, una es la Day to Disco Light Medium y la otra es la Day to Disco Medium Dark. Yo me he comprado la Medium Dark porque la paleta Filmestark que trae la Day to Disco yo ya la tengo en el tono clarito. Entonces me he hecho con la más oscurita. Por Instagram os dije que ya solo quedaba la Light Medium, pero no. O sea, sigue estando en stock la Medium to Dark. Así que si tenéis ese mismo problemilla que yo, que ya tenéis la Filmestark en el tono clarito y os queréis hacer con la caja misteriosa, pues yo me iría a por la Medium Dark. La caja Day to Disco es más barata porque trae 7 productos. Tiene un precio de 115 euros. ¿Cómo conseguir 20 euros de descuento? Pues bien, os comento. En la cajita de descripción os voy a dejar un enlace donde tenéis que meter en el recuadrito un mail que no tengáis registrado en la web oficial de Charlotte Tilbury. De esta manera, una vez que metáis vuestro correo electrónico, os llegará el descuento de 20 euros a vuestro mail. Y entonces ya os registráis y ya lo podéis utilizar. Uno de los dispositivos que está triunfando este año es el Tripolar, Tripolar, como lo queráis llamar. Y es que en Current Body tiene descuento. Os voy a dejar el descuento por pantalla y es que si aplicáis este descuento se queda por 103 euros. Yo en Current Body también tengo un descuento, pero con este que os acabo de mencionar se queda más barato. Así que si estabais detrás del Tripolar, que tenéis vídeo en el canal, una reseña completa de cómo lo utilizo, pues es el momento porque yo creo que es que tan barato no lo he visto nunca. Otra web que tiene descuentos bastante suculentos es Kills. Tiene un 25% de descuento en todo, pero en compras iguales o superiores a 140 euros, tiene un 30% de descuento. Lo primero que me compraría en la web de Kills, pues es el calendario de adviento. Tenéis las reseñas del calendario al completo en el canal. Pero es que es el primer año que los descuentos aplican al calendario. Así que si todavía está en stock, que no lo sé si todavía cuando publique este vídeo seguirá en stock, yo me haría con él porque si conseguís el 30% de descuento es que se queda genial de precio. Otra cosilla que yo recomiendo muchísimo de Kills es la hidratante Creme de Corpse. Tengo medio litro de la hidratante porque me encanta. Es una hidratante súper respetuosa con la piel. Yo cuando tuve la alergia por todo el cuerpo, pues era una de las pocas hidratantes que podía utilizar. Se absorbe muy rápido. O sea, eso es lo que más me gusta para ahora en invierno, porque no me gustan las hidratantes que son muy densas, que tengo que esperar a que se absorban para vestirme. Esta hidrata muy bien la piel y se absorbe muy rápidamente. Otra cosa que os recomiendo de Kills es el limpiador facial de Caléndula. Es mi favorito. Lo utilizo casi todas las noches porque me encanta. Es un limpiador que deja la piel muy limpia, pero que además tú cuando te lo retiras no te queda la piel tirante. Yo os lo dejo muy recomendado. Aquí estáis viendo el formato de 230 mililitros, pero para ir rellenando este yo tengo el formato de medio litro. Y el último producto de Kills que os quiero dejar muy recomendado es también el tónico de Caléndula. Este tónico es una maravilla porque es un tónico hidratante y calmante. Es mi favoritísimo, al igual que el limpiador, pues también tengo el formato de 250 mililitros, pero en el baño voy rellenando con el de medio litro porque me encanta. De todas las gamas que tiene Kills, mi favoritísima es la de Caléndula porque me funciona muy bien en la piel. Así que os quiero dejar muy recomendados estos productos. Pocas veces Cool Beauty pone descuentos interesantes, o sea, y descuentos en toda la web. Pues este año tenemos descuento en Cool Beauty. Con el código que os voy a dejar en pantalla hace un 25% de descuento. Descuento que por supuesto yo he aprovechado sobre todo para reposiciones. Y en esta web yo aprovecharía sobre todo para comprarme productos de Patrick Ta, que es una marca exclusiva que solo se vende en Cool Beauty. Drunk Elephant también, que la mayoría de mi pedido es de productos de Drunk Elephant porque me encantan, o sea, me funcionan súper bien. Llevo muchos años utilizándolos. Y también me he comprado un producto de Paula's Choice, que para los puntos negros y los poros es que está genial. Os voy a dejar los links de las cositas que me he comprado en la cajita de descripción. Os haré ahí un mini spoiler de lo que veréis en el haul. Pero es que creo que está muy bien y sobre todo para aprovechar en marcas que solo tiene exclusivamente Cool Beauty. Y otra web que tiene descuentos muy interesantes es Beauty Bay. Es una web donde no vais a tener problemas con aduanas. Yo desde que empezó el Brexit pues he hecho como 3-4 pedidos y no he tenido nunca ningún problema. En esta web hay descuentos entre el 10% y el 50%. Por ejemplo, tenemos un descuento del 30% en Foreo. También en Anastasia Beverly Hills. En Bondi Sands también hay un 30% descuento. Sabéis que son mis autobronceadores favoritos. Y yo os dejo muy recomendados. O sea, porque es que son maravillosos. Dejan un tono precioso en la piel. También tenéis Nabla al 30%. Saint Tropez también lo tenéis al 30%. Makeup Revolution también está al 30%. Y luego ya tenemos descuentos menores como por ejemplo un 25% en Pharmacy, un 20% en NYX, un 15% en MyKitco. Ya luego pues vais viendo los diferentes porcentajes que van aplicando en las diferentes marcas. Pero es una web en la que yo aprovecharía porque es más, en el último haul que os subí os enseñé varias cositas de Beauty Bay porque se quedan muy bien de precio. Y la última web que os quiero dejar muy recomendada es Druni. Tienen un 20% de descuento en marcas de cosmética de lujo. También en marcas de maquillaje de lujo. Es una web en la que yo cada vez compro más porque tienen unos precios buenísimos. O sea, ya tienen los precios bajos. Pero es que si además le puedes agregar un 20% de descuento. O sea, es que vamos, me parece una maravilla. Ahí me he comprado hace muy poquito, además en el último haul os lo enseñé. Me compré la base en Serum de L'Oreal que muy pronto vais a tener la reseña en el canal. Y también me compré la hidratante de The Ordinary. Además una cosa que me gusta muchísimo de esta web es que los envíos son súper rápido. O sea, es impresionante. Es una web que yo antes no conocía. Y es que desde que la conocí os digo, ya llevo unos cuantos pedidos. Así que os la quiero dejar mencionada porque es una perfumería online que tiene muchas marcas. Y que tiene unos precios muy buenos. Pues estas son todas las ofertas que os quería mencionar. Si hay alguna oferta suculenta que yo no haya mencionado en este vídeo. Me encantaría que me la dejaseis en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chau!